A ver gente, que estoy editando el vídeo, dijimos que hoy íbamos a leer comentarios, ¿verdad? Me habéis dejado muchos comentarios y si los pongo todos juntos el vídeo me va ya por tres cuartos de hora. Y no puede ser. Así que voy a poner aquí, como la pregunta era lo que no os gusta de mi canal, ¿verdad? Voy a poner aquí las respuestas o los comentarios que tengan relación a esa pregunta, ¿vale? Y entonces mañana pondré el resto de comentarios, ¿vale? Lo digo por si has comentado y no está en este vídeo. No digas, ¿has leído el mío? No, sí, pero en el vídeo de mañana, ¿vale? Bueno, la línea se ha portado bien y ya lo tengo subidito. Lo ponemos en público. Espérate, porque esto tarda un poco. Ya está, ya está público. Son las... ¿qué son? Son las ocho menos cuarto. Veamos cuándo viene el primer comentario. Por cierto, buenas tardes minuteros, ¿cómo estáis? Empezamos el vídeo así. Dijimos que íbamos a leer los comentarios que fueran llegando. Hoy he estado haciendo la cena, he hecho las albóndigas. ¿Os acordáis que ayer saqué unas albóndigas? Pero hice otra cosa. Entonces, pues las freí nada más, pues las freí nada más para poder hacer hoy la salsa, ¿no? Pues he estado grabando la salsa y no se ha grabado. Odio este móvil, de verdad. Cuando me haces esas cosas, que es una receta, ya ves tú, ¿no? Que es juntar cuatro verduras y luego machacarlas y hacer la salsa. Pero imagínate que hubiera sido el pan u otra cosa de esas que os quiero enseñar. Entonces, ¿qué? Me hubiera jodido mucho. Son las 19.44, por si acaso no lo he dicho. Rocío Andaluza se ha suscrito a tu canal. ¡Eh, Rocío Andaluza! Muchísimas gracias, cielito. Y ya tenemos el primer comentario. Me acaba de avisar de que tengo un comentario. Déjame ver. ¿Victoria Torrarbo o Carrasquilla? No, era o Carrascosa, no lo sé. ¿Cómo estás, cielito? Es que solo sale Carras. Pues yo te voy a ser sincera. Cuando empecé a verte no te cogía el punto. Eso le ha pasado a muchísima gente. Pero ahora me gustas mucho tal cual eres. Decirte que a mí me gusta mucho el frío. El frío. Joder, qué suerte. Yo vivo en Málaga y aquí no hace apenas frío. Me gustaría vivir en el norte. Yo no soporto el verano. ¡Ay, qué suerte, hija! Yo de verdad es que... Que sí, ¿no? Que igual que a mí me gusta el calor, pues hay gente que le gusta el frío. Pero para mí es incomprensible. De verdad. O sea, yo el frío que siento en la ducha, en la cama, por la mañana cuando me levanto. Es tan horrible ir todo el día. Vas todo el día encogida. De verdad. No lo sé. No sé qué tengo yo con el frío. Pero me amarga la existencia. De verdad. Yo en verano soy una y en invierno soy otra. Odio el frío. No lo soporto. Esto, claro, cuando yo grabo yo os dejo en un sitio y ya está. Pero ahora os tengo que ir poniendo y quitando. Y entonces no tengo ganas de tener el tripo de todo el rato. Así que pues donde me pille, ¿vale? Esto, déjame ver. Tengo dos comentarios nuevos por lo visto. Aquí, Raquel García. ¿Cómo estás tesorito mío? Hola preciosa. Graba el cambio de armario, porfa. Ah, sí, sí. Tú tranquila. Si yo hay pocas cosas que haga ya que no grabe. Graba el cambio de armario, porfa. Que me encanta como lo haces. Y bueno, lo que menos me gusta del canal son los saludos. Son los saludos que me aburren un poco. ¿Ves? Antes, la mala leche que tenías. Sí, ¿verdad? Y que te quejaras tanto que ahora te veo genial y súper bien. Sí, esto ya te digo. Esto lo he cambiado y lo he cambiado a través del canal. De verme tan borde en el canal. O sea, no porque la gente me lo haya dicho que también. Pero sino porque yo de editarme, o sea, de editar los vídeos, me veo una y otra vez. Y yo decía, yo digo, joder, mala hostia. Te calzas, tía. Si tampoco la vida tampoco es tan mala, ¿no? Y gracias al canal he cambiado. Has dado un gran cambio para bien y me tienes enganchada, ¿ves? Muchísimas gracias, cielo. Y también tenemos a mi niña, María Carmen. ¿Cómo estás, tesorito mío? Hola, princesa. Yo ya sabes que siempre te escribo. Y es que no me canso de tus vídeos. Y que el domingo mi papá hizo 89 años. Muchísimas felicidades. Qué suerte, hija. 89 años. Mira qué bien. Y fuimos al chino. Y ahí me acordé de ti. Lo que yo disfruto de un chino. Y lo que tú y yo vamos a disfrutar un día de un chino. No, porque María Carmen y yo tenemos una cena pendiente. Bueno, una comida. Que a mí cenar no me gusta demasiado, cenar muy fuerte. Así que un día María Carmen y yo comeremos en un chino. ¿Verdad que sí, cielo? Ay, mira. Aquí tenemos una niña que se llama Inmaculada López... Algo. Pero mira, solo me salen puntos suspensivos, cariño mío. López L. Puntos suspensivos. Hace 37 segundos. Uy, ¿para qué muevo nada? Hace 37 segundos. Solo decirte que me encantas. Eres natural. Ah, no, sí. Eso sí. Es la única... Es la única que tengo yo. ¿Vale? O sea, no sé cocinar. No sé maquillarme. No sé cantar. No sé hacer nada. Lo único que tienen mis vídeos es la naturalidad. Ojalá me pudieras mandar un saludo. Un saludo, Inmaculada. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias por hacerme caso. Muchísimas gracias por comentar. Pilar Cano Arjona. ¿Cómo estás, cielito? Hola, Mar. A mí me encantan tus vídeos. Pues nada, mi niña Pilar no tiene nada malo que decir. Bueno, pues nada. Esperaremos malos comentarios. ¿Qué nos queréis quedar quietos? Ay, sin las gafas. Ya estoy aquí. Que me acaba de llegar otro comentario. Estoy viendo Dos Hombres y Medio. Una de las peores series de la historia. No me gusta. Pero va a empezar Big Bang. Entonces, déjame ver comentarios. Acabo de ver uno. Ah, mira, ahora tengo dos. Esto, Mario Penit. ¿Cómo estás, cielito mío? O Penit, que nunca me acuerdo, cielo. Hola, pues a mí a veces se me hacen un poco largos. ¿Qué me dices? ¿Se te hacen largo los vídeos? Qué raro, porque me llegan los cortitos, eh. No, pero ahora es cierto. Ay, qué feo. O sea, ese es mi perchero donde tengo la chaqueta y todo eso. Esto, que ahora los hago más cortos. Al principio los hacía más largos, ¿verdad? Es que hubo una temporada en que la gente me decía, primero que yo hablo demasiado. Es una cosa que no puedo evitar. Pero que la gente me decía que los quería largos. Entonces, pues he hecho vídeos de más de media hora. Pero ahora los hago cortitos. No es por nada, sino porque... O sea, no es por nada que yo no quiera hacer los largos ni nada. Sino porque me suben antes. Si procuro que lleguen a los 20 minutos, una cosa así. Entonces, como tengo más gigas, ahora me suben. ¡Uh! Me encanta tu naturalidad. Muchos besos, ¿vale? Vale. Que es lo que yo siempre digo. Muchas gracias, cielo. Mira, ves, empieza Big Bang. Ah, oye, me parece que no se puede enseñar la tele, ¿no? Bueno, lo que están dando en la tele. No lo veáis, ¿eh? Obviarlo. Esto... Ya me voy, ya me voy. Lali Martín. ¿Cómo estás, teserito mío? A mí me encanta todo, aunque no comente mucho. Bueno, si yo no me quejo de que no comentéis, no me quejo. Pero solo quiero que me digáis lo que no os gusta. Esta es una de las mejores series del mundo. Del mundo, no. Esta es una de las mejores series de todas las épocas. Big Bang, buenísima. No te cansas de verla. Da igual los... Aunque te den... Ahora te dan unos más recientes. Y luego te dan unos más antiguos. Y así se tiran un montón de horas. Y da lo mismo que veas uno del principio. Es que no te cansas. Abrazos desde Argentina. Un besazo, Lali. Un besazo a toda Argentina. Déjame que actualice otra vez. Y ya el resto ya los leeré mañana, porque ya mi marido está aquí. Y ya, pues ya vamos a ver la televisión y todo esto. Ah, sí, tenemos otra. María Isabel Alcorlo. ¿Cómo estás, tesorito? Hola, Mar. A mí me gustan mucho así tus vídeos tan naturales y sencillos. Y cuando salís fuera a la calle me encantan. Ya para cuando no hagan estos fríos me enseñas un poco más del mar. Ah, sí, os llevaré a la playa. Veréis la diferencia. Porque cuando, o sea, en verano, cuando hace calor, no, en verano, esto se llena de gente. Ahora no hay nadie. ¿Veis que mi pueblo siempre está desierto? Pues ya veréis las calles en verano. Esto es un pueblo de vacaciones. Es normal que se diga vale y esas cosas. Sí, pero yo la palabra vale la tengo demasiado. Y cuando edito me encantaría poder quitarlo, pero entonces me quedo con cara de tonta. No puedo quitarlo. Pero me encantaría quitarme esa costumbre del vale. Es natural y por eso gusta más que tan preparados. Ah, no, no, mis vídeos no son preparados. Lo siento. Que me encantaría hacerlos, sí. A mí me encantaría ser tan disciplinadas como estas niñas que por la noche lo piensan, se lo escriben y al día siguiente buscan, ¿verdad? Tener la luz perfecta, el sonido perfecto, el momento perfecto para hacer los vídeos. Pero chica, yo... También es porque hacen uno a la semana, uno cada 15 días. Así cualquiera. Si tú tuvieras que hacer eso todos los días, al final no lo hacía. Los míos son más de estar por casa. Esto, muchas gracias por compartirlo de nuevo, mi niña. Besos grandes para todos y tus padres. Dulces sueños. Dulces sueños, María Isabel. María Isabel, esto calla mía. Yo también me llamo María Isabel. Lo que pasa es que todo el mundo me llama Mar o Marisa. Esto, pues que dulces sueños lo dudo mucho porque pues estoy... Entonces me parece que dormir voy a dormir muy poco y además me dan Big Bang. Y creo... ¿Dónde está mi mando? La cadena que más me gusta es Divinity, me encanta Divinity. Y hoy dan... ¡Oh, y las turcas! Que no tengo nada en contra de los turcos, pero las series turcas son malísimas. Me gusta la historia de una que se llama Madre, ¿no? Que es una niña que la madre la maltrata, ¿no? Y la profesora la rapta y se la queda como su hija. Esa serie he visto el primer capítulo y bueno, pero las series estas turcas no me están gustando nada. Ah, no, hoy hay película. Pues hoy hay película, lástima. Ayer dieron Major Crimes. Esto es Neox. En Neox han estrenado iZombie. Si no la habéis visto, no os la perdáis. De verdad, es buenísima iZombie, es buenísima. Ah, mira, aquí tenemos a Pili Carr Art. ¿Cómo estás, teserito mío? Espero que ya divinamente, ¿verdad? A mí, y no es peloteo, me gusta todo. Lo único que no me gusta es que los cortes, por miedo que sea demasiado largo. Ya te lo he dicho otras veces, un besito guapísima. Un besazo, mi niña. Ya verás que pronto tengo ganas de que me escribas y me digas, mira, ya estoy recuperada del todo y qué feliz soy, qué contenta estoy. Buenos días, minuteros, ¿cómo estáis? Hoy creo que es miércoles, me voy a comprar el pan y esas cosas. Estoy deprimida porque se ha roto la lavadora. Mi marido la ha desenchufado y dice, ahora cuando venga la miro. Espero que me la pueda arreglar, si no, gastarme ahora una pasta en lavadora me va a matar. ¿Qué quieres que te dé? ¿Hace frío? Por si os lo preguntabais, ¿hace frío? Hay una expectativa, a ver. Hace mucho frío, pero por lo menos hace solecito. Quieras que no, la luz es diferente. Aunque haga frío, la luz es diferente. Yo sigo con mi resfriado. De verdad que este resfriado me va a durar toda la primavera. Creo que no tenía ni invierno, lo voy a tener ahora. Y este, me voy a comprar el pan y hoy voy a comprar el bote. Esto no, no me apetece cocinar. Lo de la lavadora me ha deprimido. Y ya me has comprado. Me voy a darle los buenos días al mar. La obra sigue igual y seguimos sin saber lo que van a poner. Pero mira que están haciendo bastante cosa porque llevan ya meses trasteándolo. ¿Te imaginas que me ponen un súper? De verdad que me encantaría. Bueno, aquí ya no sé si me oiréis porque ya empieza el aire. Pero pues aquí está el mar. Qué bonito, ¿verdad? Me gusta venir al mar. Además huele muy rico. Me encanta el olor al mar. Ah, mira el desfibrilador. No sé si os lo enseñé. Nos pusieron un desfibrilador. Si te da un yuyu. Bueno, si te da un yuyu y tienes a alguien cerca que sepa usarlo. Pues te pueden salvar la vida con esa cosa. Ya estamos sentados. Mi papá ha dicho, hacemos una sentadita. Y aquí estamos sentados frente al mar. Iba a hacer lo de los comentarios, pero mira, no se ve nada en la calle. De verdad, y no sé la gente cómo ve el móvil en la calle. Yo no veo nada. Así que no puedo hacer lo de los comentarios hasta que no lleguemos a casa. Lo siento. Digo, mira, aquí quedará bien con el fondo de la playa, ¿verdad? Pero que vaya, no veo nada. No sé lo que estoy tocando y me voy a cargar el móvil. Déjame ver dónde nos quedamos ayer. Buena pregunta. Antes déjame que le mande un saludito a Rocío Ramos. ¿Cómo estás, tesorito mío? Y a Karina Zamudio. Hola, guapas. Veamos qué habéis dicho por la noche. Mercé Jimeno. ¿Cómo estás, guapa? Me encantan tus vídeos. Los veo todos. Son como muy de casa. Abrazos y no cambies. No, pensado cambiar no tengo. Hoy sí, un poco de aspecto sí, ¿no? O parezco una vieja cada día. Uy, déjame ver. Que nos adecentemos un poco, ¿verdad? Pero eso que pretensiones de cambiar no tengo, ¿no? Era sólo para saber eso, lo que más os gusta, no lo que menos os gusta, para intentar cambiarlo. Monserrat López. ¿Cómo estás, guapa? Atrapasueños. ¡Ay, qué bonito nombre! Hola, guapa. Yo te conozco de dos días. Ey, bienvenida al canal Cielo. Y desde el primer día que vi, me encantas como hablas, como eres, no cambies nada de nada. Bueno, pues nada, no cambiaremos, ¿verdad? María P. ¿Cómo estás, tesoro? Hola, Mar. Pues a mí me gusta todo. De lo que más es cuando sales a la calle con tus padres. A ver, yo pensé que eso, que nos gustaba tanto. Y lo que he hecho de menos son los saludos. Ya, últimamente saludo poco, ¿verdad? Pero vamos, si no me gustara, no te vería. Tu canal es el que veo todos los días, no me lo pierdo. Los veo siempre de noche a madrugada. Sí, he visto que... Voy a ir sacando esto. He visto que desde que publico de noche, hoy en los vídeos las visitas se han incrementado, los comentarios se han incrementado, los likes se han incrementado un montón. Y es desde que lo publico de noche. Que a mí me va bien, yo lo he hecho básicamente, la tierra de mi papá, sustrato universal. Que a mí me va mejor porque así, pues, grabo durante el día, luego edito por la tarde y mientras estoy haciendo la cena y tal, lo pongo a subir. Hay días que a las 8 ya está en internet y pues hay días que son las 3 de la mañana y todavía no se ha publicado, pero eso ya es cuestión de mi línea. Que por cierto, voy ahora a hacer que me transporte en la línea. Y a mí me han vuelto a traer las botellitas de las garrafas de choritos que me van genial. Bueno, aquí viene el tonto de turno a dejarme un comentario estúpido y cojo y lo borro. De vez en cuando los contesto, depende de cómo me diga la bordería los contesto. Pero si no, ahora voy por la vía rápida y lo borro. Las críticas constructivas, no me puedes decir lo que quieras, pero directamente a insultarme, así porque sí, no. No me da la gana, estoy en mi casa. Silvia Hernández Guerra, ¿cómo estás, guapa? Hola Mar, hace tiempo que te sigo, pero no te he comentado. A mí me gusta cómo eres y cómo haces los vídeos. Antes de acostarme tengo que verte, si no, no podría dormir. Ey, muchas gracias, cielo. ¿Así que te gusta todo? Bueno, eso está bien. Oye, tenéis pocas quejas, me gusta. Dreaming of Better Things, ¿cómo estás, cielo? Lo que es de, es de lejísimos, es de Nueva York, ¿no? Me dijo. Yo tengo una pregunta. ¿Por qué cocinas con la misma ropa que sales a hacer tus compras? ¿No sería más cómodo cambiarte? Pura pereza. O sea, yo sabéis que si, que si no voy a salir a la concha y no voy a salir a ningún sitio, pues no me quito el pijama. Si yo sé que ese día no va a venir nadie ni nada, pues no me quito el pijama porque hace un filo que te mueves. Entonces, pues yo con mi pijamita. Ahora sí, por ejemplo, como hoy que salió la concha y me visto, y ahora que cuando llegue a casa que que me cambie, no. Mucha pereza. No, 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 no. Yo ya, yo me quedo con la ropa y ya cuando me vaya a acostar, entonces ya me pongo el pijama. Pero ya te digo, es por pura pereza porque, pues yo no, yo normalmente voy cómoda. O sea, yo ya he pasado de ir guapa ni de ir, ¿sabes? Yo ahora ya voy cómoda. Yo en mi juventud, cuando yo vivía en Barcelona, para bajar al serón a comprar lo que fuera, el pan, yo me tenía que poner mis tacones y me arreglaba y pintarme. No, porque no me he pintado nunca, pero me tenía que peinar y arreglarme y ponerme mis taconcitos y mis cosas, mis pendientes y todas esas cosas. Ahora ya no. Yo ahora voy cómoda, entonces no me molesta. Lo que yo llevo ahora podría dormir con ello perfectamente porque no me molesta. Paloma La Huerta Gómez. ¿Cómo estás, mi niña? Hace mucho que no comento, pero te veo todos los días. Me gustan todos tus vídeos y graba donde tú quieras y donde estés cómoda. Bueno, pues no tenéis queja, así me gusta. Matías Lo, ¿cómo estás, tesoro? Yo personalmente no entiendo eso de no me gusta que grabes aquí, no me gusta que grabes allí. No me gusta que seas así o asá. No sé, yo sigo los canales por la persona, lo que me transmite, cómo se expresa, lo que comunica o piensa. La calidad del vídeo me da igual. Aparte que odio los vídeos súper editados y con musiquita y rollos patateros. No, sí, yo también. Yo a veces que he visto vídeos de niñas, pues que hacen más o menos lo que yo, que te enseñan lo que están cocinando o que están fregando los platos, por ejemplo. Y me ponen una música de fondo, tampoco me gusta, me molesta mucho. O incluso que están hablando y oyes la música de fondo. Uf, eso molesta mucho. Siento aportar poco en este sentido. Que sigas igual y ya. Ey, muchas gracias, cielo. No, yo editar edito poco, básicamente porque no me gusta. Hay gente que disfruta editando, pero a mí es que me aburre soberanamente editar y luego que no veo tampoco. Entonces yo procuro editar rápidamente. Para mí editar es cortar y pues como yo voy grabando durante el día, voy grabando cachito, pues es engancharlos todo y ir cortando cuando quiero que algo no se vea. Que ha entrado mi mamá o que ha entrado mi marido, que me han dicho algo, que me llaman, que tal. Pues entonces eso lo corto. Pero si no, básicamente es lo único que yo hago de editar. Y por lo demás, pues sí, la parte técnica sí que, pues si no os estáis quejando, debe ser que se oye bien y se ve bien, ¿no? Sabes tú, esto depende mucho, porque pues todos no tenemos los mismos móviles ni tenemos los mismos televisores ni ni siquiera tenemos la misma línea. Entonces pues claro, supongo que en unas casas se verá mejor y en otras casas se verá peor. Claro, eso no lo había pensado. Carmen Grediaga, ¿cómo está? Guapa. Hola, Matt, llevo año y medio en tu canal y aunque ya no comente, que sepas que veo tus vídeos. No cambiaría nada porque me gustan tal cual son. Sigue así, gracias por tu trabajo. Bueno, pues no tenéis quejas, mira. Oye, de verdad, que esta mañana, cuando he visto tantos comentarios digo ¡Madre mía, lo que me van a decir! Pero no, no. María Carmen, María Carmen Rodríguez, ¿cómo estás, guapa? Hola, Mar, me encantas. Me he reído mucho viéndote hacer pan. Pues espérate que cuando me ponga a amasar, porque antes de comprarme la panificadora, que ya he hablado con mi marido, me voy a comprar una de segunda mano para probar. No vaya a ser que si me suba la luz una jartá, ¿verdad? Y la tenga que tirar. Pero antes de comprarme la panificadora, voy a hacer yo pan amasándolo. Ya verás tú. Frank Guerrero, ¿cómo estás, tesoro? Saludos, Mar, te veo siempre. Ey, muchas gracias, tío. Lo pensé que estabas desaparecido. Rosa Galeano Barriga, ¿cómo estás, mi niña? Olitas, hace poquito que te sigo y voy viendo tus vídeos poco a poco. Me gusta cómo eres y lo que haces. Estamos cerquita, yo vivo en Barcelona. Ey, me están saliendo vecinos a punta pala. Así que, ¿vives en Barcelona, en Barcelona ciudad? Yo vivía en Barcelona, en la Plaza Lesseps. Lourdes Ayala, ¿cómo estás, guapa? A mí me encantas, me haces ameno mi insomnio. Me alegras un montón, te lo digo, eres fenomenal, no cambias nunca, nada. No hay quejas. Mira, que con las mejores niñas del mundo nos quejáis. María Jesús García, ¿cómo estás, guapa? A mí me gusta todo lo que haces, eso es lo que hace tu canal especial. Bueno, pues no cambiaremos nada. Ey, mujeres desesperadas, ¿cómo estás, tesoro? Eso es lo que tiene canal. A mí sí me gustan los saludos. Es una manera bonita de agradecer a la gente que te escribe y te dedica un tiempo de su vida en comentarte, ¿ves? Ella me entiende. Pero para gustos los colores. Para mí tus vídeos son muy amenos. Por supuesto, unos me gustan más que otros. No todos los temas son igual de interesantes. A mí me gustas tú. Gracias por estar ahí. Ey, muchas gracias, linda. Marina Pérez. ¿Cómo estás, cielo? Tú ya sabes que todo lo que hagas bien hecho está. Vamos, que me encanta. Marina Pérez es de mis niñas más, más antiguas. Ángeles Trujillo Berenmejo. ¿Cómo estás, cielo? Un saludito, que hace poco que te sigo. Ah, pues un saludito, cielo. Emiliana Avilés. Aquí tampoco te conozco. ¿Cómo estás, cielo? Me gusta tu canal, pero me gustaría que tus padres fueran contigo. ¿Que fueran conmigo a dónde? Mis papás van conmigo a todas partes. Aquí en el canal que saliera... No, hija mía, no. Mi papá sí. Mi papá tú le pones una cámara delante y no tiene problema. Es muy showman. Pero mi mamá no quiere salir, no. De hecho, cuando me ve editar y ve que salen una esquinita por ahí por detrás, ¡córtalo, eso, córtalo! Mi mamá no quiere salir. No puedo hacer nada. Pues yo no los tengo y me acuerdo mucho de ellos. Ah, bueno, pero yo te digo, no salen aquí. Pero, pues, están aquí conmigo todo el día. Bueno, o sea, estamos en la misma casa todo el día. Con Loli Sánchez Sola. ¿Cómo estás, guapa? Me gustaría poder ayudarte, pero es que me gusta mucho tu canal. Me río mucho con tu forma de explicarte. Deberías ser monologuista. Y eres la anti-youtuber. ¿Qué me dices? Soy la anti-youtuber. Cosa que es agradecer en este mundillo. ¡Ay, qué mona, mía! Porras, me gusta tu canal. Qué linda, muchas gracias, cielo. Loli García. ¿Cómo estás, guapa? A mí me gusta mucho tu personalidad y cómo haces los vídeos. Sinceramente, buen trabajo y buen contenido. Bueno, pues no os quejáis. Muy igual. Eugenia Ruiz. Hola, Mar. Te conozco desde hace poco, pero yo no te cambiaría nada. ¡Ey! Muchas gracias, cielo. Maya Flores San Andrés. ¿Cómo estás, cielo? Maya Flores San Andrés es una de mis niños que no le gusta demasiado comentar. Creo que es porque, me parece, ella me dijo, que era porque temía ser malentendida. Entonces siempre me deja besitos y tal. Bijou Mac. ¿Cómo estás? Hola, Mar. A mí me gusta todo. Desde que cortes una almohada, enseñes la compra, hagas una receta, enseñes a tu nana, en fin, todo. Mi nana ha desaparecido. Con este frío, eso se ha vuelto a dormir. Me distraigo tanto contigo que nada me disgusta. Bueno, vamos bien, vamos bien. María Ángeles Donate. No te conozco, ¿no? Hola, minutera. ¡Qué mola! Hace poco que te sigo y me encantas. Me entretienes muchísimo. No me gusta verte todo el día en la cocina y dormitorio. Varía un poco. Eres súper agradable. Pareces muy trabajadora. Sí, cara medio, ¿no? La fuerza horca. Esto, claro, es que si no grabo aquí en la cocina, ni grabo en el dormitorio, ¿dónde grabo? Ni el comedorista, ni yo. Me voy a poner en la habitación del niño, que está llena de fungos, que ahora os lo voy a enseñar. Y del jardín, es que, claro, ¿sabes qué pasa? Que mi jardín está en la calle, ¿sabes? O sea, esto no es una urbanización. Esto es el pueblo. La playa, pero es el pueblo. Entonces, si tú estás en el jardín, todo el que pasa por la calle te ve y te oye. Y, no sé, se me hace muy raro grabar en el jardín. Lo intentaré, pero se me hace raro. Cris NG, ¿cómo estás, tesoro? A mí me gusta todo. Pues nada, si os gusta todo, pues seguiremos igual y ya está. Es que yo no sé por qué me como la cabeza, ¿verdad? Cruz Rial García. ¿Cómo estás, tesorito mío? Yo te veo precisamente porque me gusta tal como eres. Si no fuera así, dejaría de ver el canal. No creo que nadie deba cambiar porque no le guste a alguien. Con la de peces que hay en el bar para poder elegir. En este caso, canales. Eres genuina y muy, muy especial. O se te quiere o no, así de simple. Eso es cierto. Eso es una verdad como un templo. No, pero también tengo la suerte de que la gente que al principio no me quiere, después me da una oportunidad. No sé por qué. Supongo que porque YouTube se lo recomiendo a tal. Y vuelven a verme y entonces ya les caigo mejorcito. Y conforme me van viendo ya me cogen cariño. Sí, eso sí que lo tengo. Me puedo sentir afortunada. Ah, Ruth Beltrán Serrano. ¿Cómo estás, guapa? La verdad es que no encuentro nada mal en tu canal. Me divierto mucho con tus vídeos. Bueno, pues nada. No vamos a cambiar muchas cosas porque veo que no os gustan muchas cosas. Pero vale, yo pensé que no se verían del todo bien o que no se oirían del todo bien porque no tengo micro ni tengo lucecitas. Lo único es este mini, ¿cómo se llama esto que se enciende? Y fluorescente, eso. Tengo un mini fluorescente que es el que uso para que se vea un pack. Para que esta cosa coja un poquito de luz. Y no tengo micro ni tengo nada. Entonces pensé que no se oirían bien o que no se oirían bien. Pero bueno, mientras no tengáis que ver. Bueno, gente, son las cuatro. Y pues yo tengo que ponerme a editar para poder tenerlo a tiempo. El último comentario es el de Ruth Beltrán Serrano. Así que pues lo dejamos aquí. No, de todas maneras, yo lo seguiré leyendo. Y si veo que hay algo que os molesta o tal, o sea que os molesta, si hay alguna cosa que pueda cambiar, pues lo intentaré hacer. Pero vale, que de momento pues lo dejamos aquí. Muchísimas gracias por vuestros comentarios. No habéis sido muy malos conmigo, no me habéis dicho muchas cosas malas, así que guay. Pues eso, no puedo cambiar gran cosa del canal porque parece que no os molesta nada demasiado. Chachi. Mañana, 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 mañana es jueves. Mañana tengo visita con cirugía. Para mi papá sí que estaremos en Sanpera de Arribas. Tengo el hospital tres pueblos más para allá, a ver si me puede llevar mi marido. Pues si no me tengo que ir en tren. Aquí el hospital tiene muy mala comunicación. Entonces tendría que coger el tren desde aquí hasta Vilanova. Y en Vilanova va a coger un autobús hasta Sanpera de Arribas. Espero que no, que me pueda llevar mi marido. Y si no, pues nos iremos así. Y ya pues vendremos aquí, no sé con qué vendremos en el vídeo de mañana, no sé. Ya veremos con qué vengo. Pero bueno, de todas maneras, pues eso. Que nos vemos mañana, que os quiero mucho. Y que muchísimas gracias por los buenos comentarios. Bye. Bye. Bye.